Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal Esta vez nos hemos venido al alpardo y vamos a ver que podemos hacer en el parquecito este Esta es la primera vez que vengo y es bastante grande la verdad Lo que pasa que por la hora que ya se me va a hacer de noche y no va a grabar muy bien, pero bueno Vamos a ver lo que podemos hacer por aquí Bueno, vamos a hacer un poquito de tricking aquí en el CEP a ver qué tal, a ver cómo está Está muy mojado el CEP porque ha llovido así que haré un poquito y miré a otro lado hacia el suelo aquí Bueno, me va a intentar saltar el cacho de este aéreo, los arbustos, a ver si me sale Mamita, casi no llego, casi me como todo el palo de madera este A puntito ha estado Bueno, voy a intentar hacer un invertido aquí de suelo En las zapatillas a ver si me desplazo para adelante bien Que va a ser que no A la vuelta Cuesta arriba Ahí casi me mato Cuesta arriba Sí, pobrecito Y bueno chicos, este ha sido el vídeo de hoy Ha sido bastante cortito porque ya se me iba la luz Y se me echaba la hora encima Así que nada, intentaré venir otro día aquí a este parque por la mañana y aprovechar mejor el sitio Así que nada, espero que os haya gustado y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!